Imagínate que te acaban de presentar a una persona y que esa persona te interesa, esa persona te gusta y estás hablando con ella y notas que cuando estás comentando una serie de cosas se toca el pelo con la mano derecha en el lado derecho de su cabeza, sigues hablando con ella, distintas cosas, distintos temas y ahora aprecias que hace lo mismo pero en el lado izquierdo, tocándose el pelo, colocándose el pelo en el lado izquierdo. Hay una diferencia muy grande entre una y la otra, pero te lo vamos a contar si te juntas, te matriculas en el máster de Comunicación No Verbal Científica que tenemos con la Universidad de Florida. Comunicación No Verbal Científica La Universidad de Puerto Rico Gracias.